Esta semana en Presencia Cultural, conoceremos la vida y trayectoria artística de Aide Cáceres y su esposo Humberto Cabero. Le digo, papá, miro que me gusta la televisión. En el piso 20 del Ministerio de Educación hay una escuela, ahí te voy a matricular para que seas un técnico. Después te pongo tu taller y vas a arreglar televisores. ¿Qué cosa, hijo? Que no vas a ganar, que te vas a morir de hambre. Pero no, papá, esa es mi vida, yo quiero, yo no me voy a morir de hambre. Yo voy a hacer esto una profesión, ¿no? Siempre decía, mi profesión. Presencia Cultural, este viernes a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.